¿Qué haces imbécil? ¡Arta! ¿Qué haces aquí? No, ¿qué haces tú? Que sepas que lo hemos dejado ¡Hola! ¡Soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog! ¡Ey! ¡Yo soy Arty y no me robes la voz! ¡Ay! ¡Vale! ¡Es que hoy se ha liado muchísimo! ¡Ey! ¡Tú no! ¡Ahora no me robes tú la voz! Vale, Maximus Juan, dejémonos de tonterías si está pasando una cosa muy seria Y es que nadie no para de reírse con alguien mientras que está hablando con el móvil y a mí no para de ignorarme así Así que suscríbelos al canal y quedalos hasta el final, vamos a ver qué es lo que te pasa porque la verdad es que tengo miedo Seguro que está hablando con la Torch ¡Que te calles! ¡Natalia! ¿Con quién estás hablando? ¿Por el teléfono, Natalia? Con mis amigas ¡Con tus amigas! ¡Vale! ¡Qué bien! ¿Y cómo se llaman tus amigas? Pues se llaman Aroa y Laura ¡Ah! ¡Aroa y Laura! ¡Qué nombres más bonitos! ¡Un abrazo y buenos días! Natalia Natalia ¡Un beso! Natalia ¿Qué te pasa? Es que tengo una tos ¡Dame un besito! ¡Besito! Vale, vale, os dejo aquí hablar entre las chicas pero no sé lo que estás haciendo Natalia me parece muy, 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 muy muy sospechoso y no me está gustando absolutamente nada ¡Qué falsa eres! ¿Por qué? Porque no estabas hablando con amigas Mira, es que... Mira, son cosas de mayores Si tú no entiendes que tengo un grupo de amigas Escúchame, que tampoco soy tan pequeña, ¿eh? Escúchame, a veces tu grupo de amigas es más íntimo que otra cosa ¡Entonces enséñame el móvil! ¡No, no, no! ¿Quién es Alex y corazón? Es mi amiga Alexia Sí, sí ¡Qué bien! ¿No era un grupo de tres? Eh, bueno, pero tengo más amigas aparte de ese grupo de tres ¿Ah, sí? Sí Bueno, pues nada, pues si no es para tanto, pues... No, 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 que no hace falta, que eres muy amable, ¿eh? Por intentar decírselo, pero no, no... ¡Ay, qué maja! ¡Somos los reyes del mundo! ¡Los más chulos y punto! ¡Sí! ¡Somos Cracks! Sale este viernes 8 de septiembre Maximos cuando esta nueva canción Recordadlo Y ya que lo estéis apoyando bastante, mirad ¡Eh, eh, eh! ¡Ya está, ya está suficiente! Viernes 8 de septiembre ¡Sigamos con el vídeo! No, no hace falta, ¿eh? Todo está muy bien así Pues sí, está tan bien Calladita está más guapa, ¿eh? Venga, con la sonrisa y pa'lante Calladita Sí, me gusta, como te digo, se lo guarda, me voy a enfadar ¿Por qué? ¿Te vas a enfadar si lo digo a guarda? Es porque, ¿por qué? Tú y yo somos más súper amigos Y somos madre e hija súper felices No, ¿por qué no quieres que se lo cuente a Ata? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no, Ari? Te pido el favor de que no se lo cuentes ¿Y por qué? Si no tienes nada que ocultarlo, eso sería descopiante Pues imagínate que tengo una sorpresa Con el regal Con el regal ¡Alexia! Se llama Alexia Así que bueno, mira, me estás cansando mucho ¿Puedes decir? Sí, me voy con hasta Vale, eh, estoy sufriendo Espero que no le diga absolutamente nada a Ata Porque es que si no se va a enviar pardísima Y Ata lo va a pasar muy mal Dios, es que de verdad, Maximus Squad, entiendo absolutamente nada ¡Ay, mi oso! Ya que Natalia no me quiere dar ningún beso, yo te lo doy a ti ¡Guapo! De verdad, Maximus Squad, estoy muy, pero que muy, muy rayado por todo lo que está haciendo Natalia, tío Es que estoy muy rayado Ata, no te rayes Seguro que te está engañando con otro ¿Qué dices, Andrea? Claro, si estás rayada por algo Ata, que sepas que yo voy a estar siempre, siempre, siempre voy a estar a tus pies y a tu lado, siempre, por y para ti Andrea, escúchame, que Natalia no me está poniendo los cuernos con absolutamente nadie ¿Y cómo lo sabes? Porque yo soy segura, porque yo soy mejor que absolutamente todos los chicos que vaya a conocer ella en su vida Bueno, y si ha encontrado a alguien mejor, por eso está así ¿Y cómo estás tan segura de que Natalia te está cambiando para otro? No estáis segura, pero si hace cosas raras, puede ser que sí Tiene que haber una explicación a esto, que tienes que informar Yo pienso que está hablando con otro, tú sabrás lo que tú pienses Ya, ¿y cómo descubres si está hablando con otro o no? Pues revisar el móvil ¿Y cómo voy a revisar el móvil? Claro, si ya no te lo dice, te enteras por ti mismo No sé, yo, de verdad, me niego a creer absolutamente todo que Natalia está hablando con otro chico Pero sí que es verdad que está haciendo cosas bastante, pero bastante, bastante, bastante raras Tienes que hacerlo para aclarar tus dudas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tengo información, tengo información ¿De qué? ¿De qué información te queda? ¿Ari, no puedes contar de una maldita vez? Por favor, cuenta las cosas y cállate Andrea, vente por favor, necesito hablar con Ari Y nosotros teletransportémonos A ver, Ari, cuéntame lo que ha pasado con Natalia, por favor A ver, tienes dos opciones, ¿vale? ¿Cuáles son esas dos opciones? La primera opción es quedarte con Andrea y dejar a Ana ¡Ay, Ari, de verdad que no! ¡No voy a dejar a Natalia para irme con Andrea! ¡Vale, vale, vale! ¡Es que no lo voy a hacer! ¡Maldita partera con las hojas! ¡Queda muy feo esta hoja, queda muy feo! ¡Está muerta esta hoja, está muerta! ¡Para! ¡Igual de muerta que yo voy a ser! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cuál es la segunda opción? La segunda opción es revisarle el móvil a Natalia ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Quieres asegurarte de que no te está haciendo infiel? Tendrás que revisarle ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero cómo le voy a revisar el móvil a Natalia? ¡Si yo estoy supongo que soy su novio tengo que confiar al 100% en ella! Ya, pero es que hay... Bueno, me he dado cuenta de una cosa que no estoy mucho confiando ¿Qué cosa, Ari? No, no, no ¡Ari, dime esa cosa! ¡Dime esa maldita cosa! ¡Dime esa maldita cosa! ¿Qué has visto? Yo sé que ocultas alto ¡Más! ¿Qué haces? ¡Madre mía, es que se acaba de meter en la piscina! ¡Ari, pero me puedes decir las cosas, por favor! No, no hay cosas ¡Ari, me puedes decir las cosas ya de una maldita vez! ¡Si no, mira! ¡Tú vas a ser tu goloso! No sé tú, pero según puede ser los regalos de Natalia ¡Eeeeh! ¡Cállate! Sí, yo lo único que quiero hacerle a Natalia es abrazarla, darle un montón de mimitos con besitos ¡¿Pero qué es lo que pasa con ella?! No me grites, que encima que te estoy ayudando A ver, Ari, ¿qué hacemos? Porque yo no quiero dejar a Natalia para irme con Andrea Pues, como te he dicho, tendrías que revisarle el móvil para estar bien con ella ¡Ay! ¿Cómo que voy a revisar el móvil? Madre mía, es que me sentiría muy, muy, muy culpable revisarle el móvil Imagínate que tiene algo No sé, Máximo Squad, me voy a pensar absolutamente todo lo de revisar el móvil Porque la verdad es que no me gusta absolutamente nada Quedamos hasta el final del vídeo, Máximo Squad, porque se va a liar muy parda Vale, Máximo Squad, me he venido aquí abajo a la sala de las recreativas Porque, bueno, os tengo que confesar una cosa Y es que ya no me siento tan a gusto con harta como antes No es lo mismo Hay cosas que no entiendo, me ha gastado ya muchas bromas que no me han gustado nada Y yo ya llego a un tope que no puedo más Entonces, estoy un poquito ya decidiendo lo que quiero hacer con mi futuro Entonces, no cuento mucho con harta y no sé cómo se lo voy a decir ¡Eh, Natalia, vente! ¡Hola! ¡Hola, Natalia! Que estás un poco rayada por harta, ¿no? Mira, me apetece relajarme un poquito, así que... ¡Algo para desestresarme un poquito porque estoy muy rayada por harta, así que... ¿Qué me recomiendas? Bueno, yo te recomendaría una nueva especialidad que tenemos por aquí, por el bar que se llama un poquito de... ¡Móteleple! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Móteleple! Pues, pues no, pues... Sí, ¿no? Vamos a probar, ¿eh? ¡Oh, la, la! Mira, mira, enfoca ahí... Que se vea... El color de lo bueno, de lo gástrico, lo bueno gástrico aquí... Mira, Natalia, para ti gástrico con un poquito de... ¡Mólet! Se llama, es... ¡Mólet! Es... ¡Mó sano! ¡Pero tú estás loca! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué haces? ¿Cómo que me voy a tomar esto? O sea, ya me he tomado esto y vamos, me he quedado chupi No, 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 pero... ¡Qué asco! Yo no me voy a tomar esto Tranquila, chica, que ya sé que me falta el toque, hombre, no pasa nada ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué haces?! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué haces? ¡Pero qué haces? ¡Qué asqueroso! Es que mira, hasta ni se ha hundido la chuche, está inflotando Bueno, ¿qué te pasa con harta? No, pues tengo un problema He tenido una grandísima idea para que Natalia me perdone Y es que en Disney pensé ¡Ja! Cuando Natalia esté súper enfadada conmigo ¡Voy a tener que hacer algo! ¡Ja! Y esto es lo que dije Como soy una de las personas más inteligentes de este planeta, chicos Ahora mismo yo soy el harta del pasado, pero estoy viendo el futuro Yo soy un personaje que sabe leer lo que va a pasar Y es que seguramente ahora mismo Seguro que ha pasado alguna movida a la máximo Y se ha liado parda Por lo cual, voy a comprar unos malditos caramelos de Stitch Así que voy a coger les bombons de Stitch Podría coger unas Coca-Colas Pero acabo de ver que hay como una especie de espaguetis de colores Creo que van a estar mucho más buenos y se van a emocionar muchísimo más las chicas Está todo aquí, todo en la cabeza Hay que pensar en el futuro, no en el pasado ni en el presente En el futuro, tenéis que ver el futuro Así que nos teletransportamos a la máximo house Y tenía las chichas guardadas para este momento Así que vamos donde Natalia Y vamos a decirle que volvamos a los momentos más felices cuando estábamos en Disneyland París Bueno Natalia, a ver, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan enrollada? Vale, pues estoy en una situación bastante complicada, la verdad Porque, bueno, yo estoy con Arta, pero no siento lo mismo que cuando empecé con él Me he hecho pasar muchas situaciones que no me han gustado nada Y cada vez me siento menos cómoda Pero, o sea, es que Arta hace un montón de bromas A mí también me hace bromas A Ari y a todo el mundo te hace bromas Aparte que estoy bastante enfadada con Ari Porque se ha hecho súper viral el vídeo de que Arta me pidió matrimonio en el castillo de Disney Y Ari me cogía el anillo y me lo tiraba Pues como puedes entender, yo estoy muy cabreada Porque era un momento súper bonito y súper especial Y lo ha estropeado Ya, pero ahora lo que acabas de decir no tiene sentido Porque no ha sido Arta No sé, son muchas cosas acumuladas y la verdad es que no sé qué pensar ¡Yuuu! ¡Aleonar estas caras! ¡Deste cara! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Venga, chicos, levantaros! Bueno, el caso es el siguiente Y como ya sabes, por abril, Natalia está un poco ¿Sabes? El campo, que habrá Diki conmigo no sé por qué por la cara Pero bueno Natalia, como tú y yo fuimos súper Me daba otra vez de sentirse de la police Entonces, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿What? Bueno, el caso es que Natalia he comprado unos chuches de Lilo y Stitch ¡Mira! ¡No quiero! ¡Directamente ahí teniste! ¡Mira qué chulas! ¡Están flapísimas! ¿Quieres probarlo así? Pues volvemos un poco a cuando estábamos en Disney y estábamos muy felices ¿Y? No ¿Por qué? No sé lo que le pasa, de verdad, pero no sé, no me hace nada, pero bueno Ya lo probaremos otro día, vale, abril No sé, no sé, pero te hago mal, no entiendo nada Vale, Maximus, no sé ni cómo lo acabo de hacer, pero acabo de conseguir el teléfono de Natalia desbloqueado Y se lo voy a decir ya harta porque es que podemos revisarle todo el móvil literalmente Yo de verdad no entiendo lo que le pasa a Natalia, pero es que no me está haciendo absolutamente nada de gracia, tío ¡Encima! ¡En esta habitación es de frío, macho! ¿Ahí dónde está mi sudadera? ¿Qué es esto? Es que mirad, o sea, todas mis sudaderas están bien puestas ahí al fondo y todo Y esta sudadera está como... Huele como a chico sudado Espera un segundo Esta sudadera no es mía O sea, Natalia ha metido la sudadera de otro chico aquí Que esta sudadera no es... Ari, escúchame, escúchame, esta sudadera ¿sabes de quién es? What? No ¿A qué huele? No ¿De quién puede ser esta? Seguro que es de un chico, tío, es que seguro que es de un chico Vale, Máximo Squad, no me está gustando absolutamente nada de esto Quedamos hasta el final del vídeo darle un like, suscribiros al canal Entonces, esto es la primera, primera, primera prueba viva de que Natalia es con otro chico ¿El móvil de Natalia? ¡Sí, es el móvil de Natalia! Vale, Máximo Squad, tenemos el móvil de Natalia, tenemos una sudadera de... Que no es mía, es de otro chico ¿Y qué hacemos ahora con el móvil? Revisarle el WhatsApp Vale, Máximo Squad, antes de descubrir si Natalia está hablando con otro chico o no con otros chicos Vamos a jugar al StumbleGuyz tranquilamente para desestresarme ¡Aaah! Ahora vengo, Ari ¡Vamos a ver qué mapa está volando! ¡Vamos a jugar al StumbleGuyz! ¡Qué mapa de los seguidores! ¡Qué guapo! Además, yo veo una skin de una tabla, mirad ¡Uuuuuuuu! ¡Estoy volando! ¡Soy un hombre volador! ¡Aaaah! Ahora sí que estoy volando, ¿eh? Pero estoy volando a mal Miren, miren, miren Voy con una tabla de surf ¡Miradme, miradme! Literalmente voy con una putita tabla de surf ¿Vale? ¿Mi putita tabla de surf? ¡Wow! ¡Acabo de salvar un lolo! ¡Soy tochísimo! ¡Soy tochísimo! ¡Chileando por aquí con la tabla! ¡Wow! ¡Soy el mejor! ¿El hombre tabla? ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Clasificado! ¡Sí! ¡En mi final en el barco de la inundación! Me voy a poner aquí como el gran capitán del barco que soy, ¡el máximo barco! Que se vaya muriendo la gente tranquilamente Vale, yo abandono el barco tranquilamente Yo pongo por aquí ¡Clasificado! ¡Si es que soy el nuevo amo! ¡Y la final es en el laser tracer este! Vale, tengo que esquivar los láseres Vale, salto por aquí, salto por aquí, salto por aquí Tranquilamente, salto por aquí, salto por aquí Vale, ha muerto el científico loco ¡No! 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 ¡Ha ganado el otro pringao! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el jugador está en verais! ¡Siga el teléfono! ¡Vamos a ver cosas! Ah, ¿qué te atreves? Bueno, lo miras tú y yo, pues voy viendo de reojo Tú apartas la mirada, ¿sabes? Yo voy viendo de reojo A ver, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es entrar a WhatsApp Pues vamos a entrar a WhatsApp y, vale, de aquí Vale, aquí vemos, eh, de esto Vemos a amigas suyas, a su madre Nacar, Arta No, no te tiene ningún corazón, eh ¡No! ¿En serio? WTF Estuvo del miércoles Vale, vamos a entrar a archivos que me acabo de dar cuenta que lo tiene Entonces, vamos a ver ¡Mira! ¡Alex! 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 Y espacio Ita ¡Alex! ¡Alex! Vale, Maximus 4 La verdad es que no estoy, no me gusta lo que está pasando ahora mismo porque le estaba revisando el móvil Pero la acabamos de pillar con otro chico Alex, el que había visto que estaba hablando con él cuando se estaba riendo Y mira, pone que van a quedar hoy a las 10 ¡Hoy a las 10! Sí, hoy a las 10 Pues, Arta, yo que tú hablaría con tu novia Vale, entonces, mira, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a esperarnos a la noche A lo mejor esto es un troleo de ella A lo mejor esto es una broma o lo que sea Y vamos a ver si es verdad que queda con el chico este Porque la verdad es que no me está gustando absolutamente nada esto Porque si queda de verdad con el chico es que me está poniendo los cuernos Vale, Maximus 4, ya son las 9 y media de la noche Vamos a ver lo que está haciendo Natalia porque la verdad es que no me hace absolutamente nada de gracia Se me ha puesto el mismo vestido que llevaba conmigo en la Torre Eiffel Se está manillando, se está poniendo guapa Oye, Natalia, hola No sabía que tú y yo teníamos una cita, oye ¿Qué? ¿Cómo te quiero? Natalia ¿Pero en quién les habrá te reservado? ¿En italiano? ¿O en cuál? ¿En el francés? No, 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 no ¡Has reservado en el patrón! No voy contigo Bueno, es que mejor No ¿Por qué? En una bolomilla, ¿no? Por ahí Voy con alguien Tú voy con alguien Amigas ¿Pero con cuántas amigas has quedado? Con una Ah, más con una amiga, vale Ah, sí, ¿por qué? Nada, nada, era simplemente curiosidad Vale, pues nada, si no me quieres en tu cita de amigas Es que no la conoces ¿Y cómo se llama? Alexia ¿Cómo Alexia? Alexia, ajá Que nombre más bonito, ¿no? Sí Eh, vale, pues... Ah, y otra cosa, no sé si dormiré en casa ¿Y dónde vas a dormir si no? En casa de Alexia Nada, que vayas súper bien Vale ¡Cómo hostia, Alexia! A ver, a ver, a ver, a ver Es imposible que yo no conozca a alguna de sus amigas En plan ¡Es imposible! Esto me pinta muy, pero que muy mal Quedaros hasta el final del vídeo Porque el equipo de investigación ha llegado Vale, Maximus 4 Equipo de investigación máximo Así nunca en la vida nos van a reconocer Vale, Natalia, ¿qué pasa en eso? Bueno, pues nada, 10 minutos de recuerdo Ay, qué gracioso eres No, no, que no tardo nada, de verdad Que ya pasa Se va con un chico Sí, sí, que yo bajo, tú tranquilo Sí, sí, que yo te espero ahí No, sin problema Mira, sí ¡Shh! Está saliendo por la puerta Vale Vale, vamos, vamos, vamos No sé, se suponía que se iba a ir el coche Pero ¿a dónde se va andando? Si es que por aquí al lado no hay nada No sé, Maximus 4, pero algo raro huele aquí Tiene maldita mente sentido, tío Nada tiene sentido Se va a deparar el coche, se va a deparar el coche Está subiendo Natalia se está subiendo a un coche súper extraño ¡Shh! Vamos, 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 vamos ¿De quién es ese coche? ¡Es de un chico! ¡Es de un chico! ¡Que se va con el chico, Maximus 4! ¡Se va con el chico! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Vale, hay que llamar a Natalia Voy a preguntarle si se ha ido andando o cómo se ha ido Por favor, Natalia Natalia, ¿qué tal? Hola, ¿bien? ¿Y tú? Nada, simplemente te quería preguntar en plan Si me puedes pasar la ubicación a donde vayas Para estar un poco seguro y eso Ah, bueno, sí, tranqui, tranqui Yo te la paso cuando llegue Vale, vale, vale ¿Y cómo te has ido? Me he ido andando, yo tranquilamente Estaba aquí pasando por el bosque Y en nada, en diez minutos llego Ah, vale, 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 entonces ¿No te has ido en coche, ni en moto, ni nada? ¿No te ha pasado a recoger la alexia? No, claro Vale, 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 tranqui Pues nada, nos vemos, ¿vale? Vale Venga, chaito Chao, chao, te quiero Adiós Y me cuelga, y me cuelga en la maldita cara Maximus 4 me acaba de mentir O sea, acaba de decir que no se ha ido en ningún coche Que se acaba de ir andando O sea, que cien por cien el del coche era un chico Porque si no, no entiendo yo Como para qué me mientes, ¿sabes? Si fuera una chica de verdad no me mentiría Maximus 4 Lo que ella no sabe es que tanto yo como ella Tenemos los teléfonos 24 horas conectados Es decir, en el Apple existe una cosa que es el modo familia Donde tú básicamente metes absolutamente todos tus familiares Y puedes saber exactamente a qué hora y dónde están en tiempo real Así que vamos a ver rápidamente dónde está Natalia Y Natalia se está moviendo ahora mismo en el coche Vale, se acaba de parar justamente en un maldito parking Así que, si no me equivoco Va a ser muchísimo, pero muchísimo más rápido Ver justamente por aquí Vamos, vamos, vamos Rápido, 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 máximo 4 Vamos para abajo y vamos a ver qué es lo que está pasando ahí Está marcando que está justamente por aquí por alguna Mira, está yendo con un tío como con una, con una gorra Mira de las manos, de la mano, de la mano Es que están paseando por el paseo del corazón de nuestra ciudad A lo mejor ese sea el apartamento donde después van a quedarse Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola ¿Qué hago en la leche? Miradlo, miradlo Me estaba tocando el culo Laela está llevando al centro de la ciudad tío Allí había un restaurante que me encanta tío Bueno, es el momento ¿Callejón sin gente? Sí, bien ¿Qué haces imbécil? ¡Ah! Pero Aher ¿Qué haces aquí? No, ¿qué haces tú engañándome? Que sepas que lo hemos dejado, eh, la playa Que sepas que lo hemos dejado ¿Y tú qué? ¿No sabes qué es mi novia o qué? Alta, alta ¿Imbécil? Alta, alta ¿Quieres un imbécil? Para, para, para ¿Imbécil? Alta, para ¿Quién es este cerdo? Nadie ¿De verdad? Alta, alta, alta Alta, alta Alta, alta Ven aquí, gilipollas Alta, vale ya Ven aquí, gilipollas Ven aquí, gilipollas Que ya está Ah, o sea, me vas a poner los cuernos Me vas a poner los cuernos Una hostia y lo vas a flipar Así que aparte de mi camino No, que no Arta, que no Arta, arta, arta Gírate, gírate Mujame Dalí Y te reviento la cabeza Me dices que la culpa es mía Que yo soy tu novia, no él Que te apartes Tú ya no eres mi novia Gírate ¿Para qué le vas a pegar? Si ya no soy tu novia Que te gires ¿Tres, qué? Dos ¿Sí? Arta, arta, pero ¿Qué? 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 No me lo pude llegar ¿Hasta creer? Pero ¿Qué haces, Natalia? Toma ¿Te acuerdas de la broma Que me hiciste de las bragas Y el sujetador en casa Con las cámaras? Toma Toma No me lo puedo llevar A creer Por eso no encontraba En todo el día El maldito Que lleve asqueroso, tío Eso te pasa por meterme bien Todas tus bromas Sí, equipo ¡Cavalores han vuelto! Así que, Máximo Squad Si queréis que le hagan más bromas Como estas, harta Ya sabéis, suscribiros Darle un pedazo de like Y vive al máximo ¡Suscríbete al canal!